El excarcelado político Pedro Gutiérrez pidió la libertad de los reos de conciencia, puesto que según denuncia de familiares, más de 30 presentan síntomas de COVID-19. Todos sabemos y estamos conscientes de la gravedad del asunto, esta pandemia que mundialmente ha traído desgracia, muerte, llanto, dolor, sobre todo a nuestro país, Nicaragua, un país vulnerable, el segundo país más pobre de Latinoamérica. Y hoy quiero que unamos esfuerzos, unamos nuestras voces, unamos nuestras voces para pedir, exigir la liberación de nuestros hermanos reos políticos que aún siguen sufriendo en esas mazmorras de la cárcel a modelo. Nosotros necesitamos exigir en una sola voz la liberación de todos nuestros hermanos reos políticos, porque ya está comprobado que hay hermanos, más de 39 hermanos, que tienen los síntomas del COVID-19. Y no es justo que estos muchachos llevan más de año y medio encarcelados, todavía tengan que estar pasando ese sufrimiento, esa tortura y seguirlos manteniendo ahí. Pedro Gutiérrez pidió unidad entre la Alianza Cívica y los diferentes grupos autoconvocados para demandar la libertad de los presos políticos. Juntos podemos conseguir la liberación de nuestros hermanos reos políticos que tanto están sufriendo, tanto están necesitando de nuestros corazones, de nuestras ayudas. Así que les pido por favor ser más conscientes con los hermanos reos políticos. Bueno, la verdad necesitamos unidad, una unidad sincera, una unidad donde podamos ver al prójimo con los ojos del alma, que antepongamos nuestros intereses propios a un lado y podamos hacer una sola cadena, un solo brazo donde todos unidos podamos aportar, ayudar y encarcelar a todos nuestros hermanos reos políticos. Aquí lo que necesitamos es una verdadera unidad, tanto la Alianza, el COSEP, la UNAP, los muchachos estudiantes, los autoconvocados. Aquí somos todos, aquí todos estamos desprotegidos ante un COVID-19. Aquí nadie tiene inmunidad, así que ánimo, esforcémonos un poquito más y unámonos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.